Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Que mi pueblo derrabe tanta sangre y se levante mi gente Que mi alma no descanse cuando te amarte se trate mi cielo Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida y hoy se vete A Dios te pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea dejo Y que de tu voz a este corazón todos los días a Dios te pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea dejo Y que de tu voz a este corazón todos los días a Dios te pido A Dios te pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida y hoy se vete A Dios te pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea dejo Y que de tu voz a este corazón todos los días a Dios te pido Y que de tu voz a este corazón todos los días a Dios te pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de amor y si me enamoro sea dejo Todos los días a Dios te pido Y que de tu voz a este corazón todos los días a Dios te pido Y que de tu voz a este corazón todo el día a Dios te pido ¡Gracias!